Muy bien, muy contenta, me encanta estar aquí con ustedes y sobre todo pues mostrarles un poquito de lo que es México y traerles a todos los paisanos y a toda la gente un pedacito de su México lindo y querido. Este es el traje, me voy a parar para que lo vean. Mira, mira. Chiflenme chicos, chiflenme. Este es, este es el traje. No, no, no es orgullosa, no, no lo es, no lo es, le falta, no está segura de sí misma. Uno tiene que presumir lo que Dios le dio. Así es. Hola, soy Poncho Sánchez. Siempre estamos viajando mucho. Ya tengo bastantes años haciendo esto. Yo tengo mi grupo como 26 años con este grupo. ¿Sabes qué? Me siento muy orgulloso, muy bien porque... Déjame decirte primero para entonces equilibrar lo que está sucediendo en el set ahora mismo. Necesitamos dos hombres contra la mujer que está con nosotros porque no puedo. Porque soy una mujerona y con estos dos van a poner conmigo. No puedo, no puedo. ¿Verdad, chicas? Ay, por favor. Le decía una novia al novio. Mira, mi vida, ¿qué harías por mí? ¿Irías al África a buscar diamantes en las profundas cuevas donde están escondidos? Sí, iría, claro. ¿Irías tú a bucear donde están los tiburones más peligrosos del mundo y cazarme uno y traérmelo? Claro que iría. ¿Irías tú donde está tu mamá y le cortarías la cabeza y la traerías en una bolsa? Claro que lo haría. Pues ve y hazlo. Y saben ustedes... Si usted conoce el paradero de Kendrick T. Jackson desaparecido en abril 7 del 2006 de la ciudad de Houston, Texas, por favor marque el 1-800-548-0793. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. ¡Gracias!